Gracias por continuar con nosotros, vamos a más información. Hoy arribó Juan Carlos, Rey Emérito de España. Esto para asistir al acto de toma de posesión de Jimmy Morales. Suda Grip, la vida es mejor sin gripe, presenta. La llegada de Juan Carlos, Rey Emérito de España, fue a las dos y media de la tarde, tal como estaba previsto. Los jóvenes cadetes se encontraban formados con bastante tiempo para brindarle los honores que le dan a las visitas oficiales. Su traslado fue en un avión del Ejército Aéreo de España, que estaba debidamente identificado. Al posicionarse el avión se colocó una rampa para que descendiera el Rey Emérito. Ya en el suelo guatemalteco, el vicepresidente Juan Alfonso Fuentes, acompañado por su esposa Sandra Eunice Rosales Alonso, le dieron la bienvenida. Los tres caminaron en alfombra roja, con la valla formada por cadetes, y al llegar al frente de los medios de comunicación, dieron el saludo oficial. El jefe de seguridad del Rey Emérito caminaba junto a él, fuera de la valla. Minutos antes arribó el vicepresidente cubano Ramiro Valdés, quien también fue recibido por su homólogo Fuentes. El viceministro Oscar Padilla se encontraba en la Fuerza Aérea junto a las comitivas de los dos países visitantes. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y un saludo de despedida por parte del Cuerpo Diplomático formó parte de las últimas actividades de Alejandro Maldonado como presidente de la República. Un saludo de 75 representantes de la comunidad internacional acudieron al Palacio Nacional de la Cultura para despedir al presidente Alejandro Maldonado y al vicepresidente Juan Alfonso Fuentes Soria. Al acto acudieron 38 cónsules, 26 embajadores residentes en Guatemala, 6 embajadores concurrentes y 5 representantes de organismos internacionales. Uno a uno saludaron al binomio, así como a sus esposas y al canciller Carlos Raúl Morales. Al acto también acudieron los miembros del actual gabinete, quienes a partir de mañana entregarán el cargo y entonces asumirá el de Jimmy Morales. Un acto similar se realizará posteriormente con el gobierno entrante para darle la bienvenida al periodo 2016-2020. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Nueve Medina. El Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra listo para recibir a las delegaciones que presenciarán la transición de mando. Agregan que mañana será la concentración de todos los jefes de Estado y delegaciones visitantes. En ese sentido, estamos al día de hoy, en este momento, totalmente preparados para recibir las delegaciones. Algunas de ellas ya llegaron esta mañana. Estamos al principio de la tarde recibiendo otras delegaciones y mañana es el día donde se concentrará más la actividad. Algunos de nuestros visitantes, presidentes, jefes de gobierno, jefes de Estado, vienen mañana directamente a la ceremonia del Teatro Nacional. Entonces, la actividad mayor, yo diría que se dará el día de mañana, hacia el final de la mañana, al mediodía. Y una mesa de seguridad de alto nivel se instalará en las próximas horas. Las acciones serán coordinadas por el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Gobernación, con el fin de prevenir hechos que pudiesen afectar la toma de posesión de las autoridades electas a nivel nacional. La mesa tendrá vigilancia a nivel nacional y permanecerá hasta el viernes 15, fecha en que toman posesión las corporaciones municipales. Cambiando un poco el tema, los colectivos ciudadanos recuerdan a la población guatemalteca la manifestación que está programada para el próximo sábado a las 3 de la tarde. Los colectivos esperan que los guatemaltecos atiendan el llamado para llenar la Plaza Central, tal como se realizaron las manifestaciones que se realizaron desde abril del año pasado. Poder llegar a todos los rincones del país, porque no solo será en la capital, como decíamos, también será en Xela, en Reu, en Antigua, incluso en el extranjero, en algunas embajadas, especialmente en la que está en Miami. Entonces, sí, nuestra idea es que la plaza se llene lo más que se pueda, para que como ciudadanía demostremos esa fuerza que hemos ido adquiriendo y ganando durante el 2015. Vamos a tener una labor de observación, de fiscalización, de vigilancia a las autoridades, como siempre lo debimos haber hecho en cada una de las administraciones de gobierno. Estamos aquí para que los ciudadanos tomen el compromiso para fiscalizar y recordar a los que asumirán sus cargos mañana 14 de enero y 15, en el caso de los alcaldes, indicaron los organizadores. Que nosotros como ciudadanía también asumamos ese compromiso y tomemos posesión y responsabilidad de lo que nos toca como ciudadanía, también en este nuevo ciclo que iniciamos con el nuevo gobierno, no es una manifestación en contra del gobierno como tal, es una manifestación a favor de la ciudadanía. Si él se apalanca en la ciudadanía puede lograr buenas cosas y es precisamente eso, decirle estamos acá, estamos conscientes, vamos a ejercer nuestro derecho ciudadano de representarnos. La cita del sábado es a las 3 de la tarde en una manifestación pacífica. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y Juan Carlos Pérez. Y ante la toma de posesión de Jimmy Morales como presidente de la República, la Municipalidad Capitalina anunció el cierre de calles en la zona 1, 4 y 10 de la capital, previendo fuerte carga vehicular. Las fuerzas de seguridad realizarán los cierres a partir de las 23 horas. Las calles aledañas al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en la zona 4, el Hotel Capitalino Camino Real en la zona 10, el Palacio Nacional de la Cultura y el Congreso de la República y algunos cierres específicos en la avenida Incapié estarán cerradas al tránsito vehicular y algunas líneas del Transmetro quedarán inhabilitadas, que circulan por estos sitios. La línea 1, que es la que se moviliza dentro del Centro Histórico, está totalmente suspendida en operación. No va a estar funcionando la línea de Transmetro del Centro Histórico. La línea 18, que viene del área de la zona 18 y también la línea 6, que viene de la zona 6, van a estar operando irregularmente también. El cierre permanecerá durante todo el jueves, por lo que las autoridades piden a los automovilistas que tomen precauciones al transitar. Es la SAAS la responsable de ejecutar todos los cierres vehiculares en los alrededores de algunas instituciones o edificios y es la PMT de Guatemala la encargada de regular y ordenar el tráfico perimetral. Por la mañana se realizará la sesión solemne en el Congreso de la República y a las 16 horas la transmisión de mando en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. En Metra hará algunos cambios de vías para control y ordenamiento de la circulación vehicular. Se trata de un cambio de vía en la décima avenida que viene hacia el sur y la vamos a realizar hacia el norte. En todos los puntos van a haber agentes de la PMT y esto es para desplazar la mayor cantidad de comitivas que se pueda durante esta jornada y no afectarle el tráfico a otros usuarios por diferentes rutas. Las regulaciones empezarán desde las 6 de la mañana y las autoridades han recomendado utilizar otros sectores. Sudagrip. La vida es mejor sin gripe. Presentó Sudagrip. ¿Por qué?